Bueno, seguimos en su programa en 3 y 2. Ya tenemos a nuestro próximo invitado, Alí Alejandro I, Vice Ministro de Cultura. Gracias por haber venido a tu programa, a tu espacio en 3 y 2. Gran amigo, compañero de trabajo. Estamos, bueno, contentísimos de estar aquí una vez más, en BTB, y en esta, digamos, etapa, hermosa etapa, porque si hay algo que nos ha enseñado esta circunstancia, la que estamos atravesando, es que la creatividad se ha puesto de manifiesto, y el trabajo en equipo. En este momento estamos, desde el día de ayer, que aperturamos los carnavales Caribe 2018, y bueno, todo ese operativo que se despliega por todo el país, nos ha dado la posibilidad cierta, a los que hacemos cultura, a los que gerenciamos de alguna manera la política cultural en el Estado, en el gobierno bolivariano, tener una propuesta, una grilla bastante nutrida, escuchábamos hace poco a Javier, pues, desde ese ámbito de la música latina, de cómo esos carnavales Caribe, no solamente es de nombre, sino cómo esa cultura de la cuenca del Caribe está presente, y se ha hecho presente, por supuesto, en estos carnavales. ¿Cuáles son las actividades allí? Las actividades que se van a realizar en estos carnavales, en todo el país, me decía, en todos los estados. Fíjate, nosotros como, digamos, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, tenemos una propuesta condensada, por supuesto, en la región central del país, sin embargo, acuérdate que el Ministerio de Cultura tiene un despliegue en los distintos gabinetes que tiene a nivel nacional, los gabinetes también, cada uno de ellos tiene una programación que va desde puesta en escena de teatro, teatro de calle, música, circo, actividades sobre todo para los niños, titiriteros, payasos, cuentacuentos, actividades circense, y por supuesto la música que va desde las propuestas salseras, pero también la propuesta de la música tradicional popular venezolana. Las agrupaciones de origen afro-venezolano van a estar presentes, a nosotros, por ejemplo, en el caso de Caracas, nos ha tocado asumir siete espacios recurrentes. ¿Cuántas actividades, por ejemplo, hay en Caracas, se van a realizar en Caracas? Bueno, estamos hablando de, en conjunto del Carnaval Caribe está, tiene una grilla, una propuesta cultural de aproximadamente 450 actividades simultáneas durante todo el, digamos, el carnaval, todos los días, las carrozas van a estar presentes, el día, si os quiere, el día lunes de carnaval, se hará el tradicional desfile, Carrosa. Creo que la particularidad es que efectivamente hay una temática, ¿no? El tema de las tradiciones está presente, son ocho estrellas y son ocho valores que nosotros estamos trabajando para estos carnavales. Fíjate, ahorita tenemos en pantalla, pónganlo nuevamente, señor director, allí en pantalla dividida, lo que es Caracas rapea, eso es en la plaza, los museos, en Bellas Artes, la juventud, allí, ¿qué tan importante es, cómo apuesta la revolución bolivariana a la juventud, que es parte de una cultura, una cultura distinta de la Cuarta República? Sí, bueno, definitivamente nosotros tenemos que hacer política para renovar ese público que asiste a nuestras, a nuestras, digamos, actividades culturales, a nuestra propuesta cultural para el pueblo. Por supuesto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha propuesto que estas actividades sean masivas, ¿no? De corte, digamos, donde mucha asistencia sea la oferta, ¿no? Por eso es que acudimos a la calle, la calle es nuestra, nosotros no solamente hacemos actividades para los teatros y los, digamos, los museos o esos escenarios cerrados, sino que también trabajamos una propuesta para esa juventud, ¿no? Adicionalmente, no solamente está la propuesta cultural, está la propuesta deportiva, está la propuesta... Que forma parte de la recreación total. Que forma parte de la recreación, por supuesto. Pero en este caso, nosotros hemos dicho con esta puesta de escena, por ejemplo, desde el día de hoy, que Venezuela no es un solo color, que Venezuela no es solamente una forma de hacer cultura, esta cultura urbana, esta cultura de calle, ha tenido un repunte inexorablemente dentro de la revolución bolivariana y nosotros lo que hemos hecho es visibilizar esa propuesta. Yo tenía, la verdad que bastante tiempo no veía la Plaza de los Museos tan llena de... ¿Cabe nadie allí? Y me parece que es retomar ese espacio, que además de la Plaza de Aguibarro, también tenemos esta plaza tradicional, Plaza de los Museos, y creo que ese espacio hay que recuperar, digamos, para tener una propuesta regular, que los cannavales nos sirva de excusa, pero que también se convierta en una actividad recurrente. Y bueno, la jefa de gobierno de Distrito Capital, Carolina Sestari, la alcaldesa, nuestra querida amiga Erga Faría, y por supuesto, el Ministro de Cultura Ernesto Villegas, vienen trabajando de la mano y han dado una propuesta, digamos, mancomunada para que efectivamente nosotros hagamos estos cannavales, los cannavales, digamos, que abrazan al pueblo y le brindan una propuesta cultural coherente, de acuerdo a la realidad venezolana, porque nosotros no somos un país donde hay cuatro estaciones, nosotros no somos un país donde existen los arlequines, nosotros somos un país caribeño y con toda esa mixtura, con todo ese sincretismo de raza que llegaron a aquel país, queremos mostrar un cannaval, no solamente para los venezolanos, sino para aquellos turistas que quieran visitar nuestro país. Ustedes han hecho un trabajo de difusión, pero ¿cómo puede el pueblo conocer cada una de esas actividades en todos los estados? ¿Cuántas hay? Hay un conocimiento, ya me decías, 480 en Caracas, pero en las otras entidades, por ejemplo. Sí, bueno, ¿cómo podemos conocer eso? Por supuesto, los medios de comunicación masiva se ha, digamos, difundido la grilla de las actividades, pero en el caso de Caracas, por supuesto, también están las redes sociales de las distintas organizaciones, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de sus redes sociales, ha ido promocionando cuál es su oferta cultural y nosotros, tú sabes que a través del Plan Reverón hemos relanzado la política cultural desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y queremos pues que a través del uso de los medios masivos, el Instagram, el Twitter, la gente esté pendiente de cuál es su oferta diaria, porque va desde, como te lo decía, desde cine, teatro, arte circense hasta grandes conciertos como por ejemplo... Para todo público. Para todo público, pero en el hecho de la música, la salsa va a ser la oferta, digamos, más fuerte que vamos a tener. De hecho, el día domingo vamos a estar ahí en la Plaza Bolívar donde vamos a hacer un concierto de bandas. ¿A qué hora? Ese concierto es a las cuatro de la tarde. Es un concierto para bandas, esas grandes bandas que se usaba en la Caracas de antaño, vamos a retomar ese formato y que la gente se acerque a la Plaza Bolívar para que disfrute no solamente el concierto del punto de vista musical, sino que también puedas echar un pie. Por eso es que invitamos a esos club de bailadores, esos club de abuelos, de hecho, venimos ahorita de la elección del padrino y la madrina del adulto mayor. Eso es algo novedoso. Algo novedoso, bueno, esa era una, una, como dicen, una rumba que se armó en el Teatro Catia hace pocos momentos y eso dice mucho esto que vamos a emprender durante los próximos días, además que el domingo se tiene proyectado toda una, digamos, intervención contundente de la juventud para que nosotros digamos, bueno, que hay un carnaval para la juventud, la juventud está con nosotros y la juventud venezolana no está plegada a la tristeza, al miedo y a la desmovilización, sino que más bien está movilizada, está alegre, está contenta y tiene esperanza en este país y en este pueblo. ¿Cómo ha sido esa articulación de trabajo? Ya es una pregunta más en el ámbito político de la cultura, el turismo y la comunicación. Sí, fíjate, bueno, en caso particular me ha tocado desplegarme en estos primeros fines de semana donde hemos emprendido esa estrategia, pero también se venía dando a razón de las discusiones que se llenó en torno al plan de la patria en el capítulo cultura. Sin embargo, viajar por el país y ver sobre todo esos, digamos, ambientes históricos, esas estructuras recuperadas indiscutiblemente por la revolución bolivariana para el turismo y que a su vez nosotros tengamos o estemos aupando para que se retome el camino de la economía cultural sustentado en estas depresiones culturales nos hace incluso pensar en una economía regular que no necesariamente requiere una gran inversión de dinero. Nos parece que nosotros también ofertamos grandes espectáculos, pero creo que estas propuestas artísticas minimalistas también sirven, adosadas por supuesto en ambientes recuperados donde la gente pueda tomar un café, pueda disfrutar con la familia, un boulevard recuperado donde puedan estar no solamente son los balnearios, las playas y los parques, sino también todo el ornato de las grandes ciudades, ese ornato histórico que puede servir como oferta para el turismo y por supuesto para la cotidianidad de los habitantes de esas ciudades. Sé que son muchas actividades, viceministro, me podría detallar por lo menos mañana, el domingo ya me mencionaba, pero hacerlo nuevamente mañana, el domingo, el día lunes y el día martes. Por ejemplo, te puedo mencionar que mientras traje algunas de esas grillas, el día de mañana sábado por ejemplo en el parque Hugo Chávez tendremos circo con sin freno, agrupaciones de danza, la compañía nacional de danza, estaremos con la orquesta fuego, una orquesta de salsa, en el parque Los Cabos estarán monigotes, títeres para los niños, payasos, tendremos en la Diego Ibarra teatro, que son... ¿Teatro de calle? Teatro de calle con teatro tres, por ejemplo, en los procesos tenemos entre juegos, cantos y cuentos, actividades recreativas para los niños que van disfrazados en esta... suelen ir a los pros, en un espacio muy hermoso para tal fin, tendremos el circo, actividades circense y títeres. Ya el domingo nosotros iremos al Guadalajara Repano con algunas propuestas de salsa, agrupaciones de corte bailable y folclórico donde la gente de la Misión Cultura tendrá su propuesta regular, música llanera, música tradicional popular venezolana, tambores, desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 5 de la tarde y así recurrentemente y en la noche podemos disfrutar de esta puesta en escena que tiene las otras instancias del gobierno local, pero también Vargas, en Vargas había mencionado, Javier, que hay una oferta cultural bastante intensa y nosotros, bueno, estamos apoyando a través de nuestro gabinete, a través de la Misión Cultura también, al gobierno del Estado Vargas porque es el eje turístico por excelencia de esta región capital. Viceministro, ¿cómo se traduce eso? Porque la derecha siempre ha creído, siempre ha jugado a terminar con las navidades del pueblo venezolano, ha jugado a terminar con los carnavales, también se ha metido con la Semana Santa. ¿Qué me dice un viceministro sobre eso? Porque la derecha sigue intentando acabar con la felicidad que el gobierno está apostando y lo va a lograr de estos carnavales felices 2018. Yo creo que hay una masa que ellos mueven indiscutiblemente, movilizan, pero esa masa también los está dejando de apoyar porque ellos también quieren tranquilidad, quieren paz, quieren felicidad y el venezolano ha demostrado que efectivamente está sujeto y está atado a la tradicionalidad y por eso nosotros seguimos apostando a esta, digamos, propuesta que va hacia la subjetividad, hacia la espiritualidad. Mucha gente nos pregunta, bueno, pero si hay situaciones que van vinculadas desde el punto de vista económico, la carencia de algunos servicios básicos, algunos rubros, pero nosotros no podemos dejar de alimentar el espíritu de nuestro pueblo. Si hay algo que nosotros tenemos que seguir cuidando como una niña es la subjetividad porque lo principal cuando nosotros defendemos la patria es la cultura de la patria. ¿Por qué tú defiendes una patria? Por las cuatro paredes o por los bienes que tienes, el carro, la chequera, no, tú defiendes tu cultura, tu forma de ser, cómo te viste, qué comes, qué música escuchas, cuál es tu identidad, eso es lo principal que nosotros estamos defendiendo. Por eso es que, por ejemplo, nosotros el día lunes haremos un desfile y ese desfile estará vinculado a la tradicionalidad, vinculado a lo que somos nosotros en ese segundo país. Habrá comparsa. Tenemos a los niños contentos, por ejemplo, que solo es posible revolución, lo puede apreciar usted ahí mismo que está sentado, bueno, los niños compartiendo, disfrutando de estas actividades, como bueno, además, cómo se rescata la identidad cultural con disfraces. Eso ha cambiado mucho en tiempos de revolución. Y fíjate que hay una propuesta que incluso va a vincular a la escuela, porque los niños ahorita no se están disfrazando de, digamos, de los superhéroes que normalmente vemos en la industria del entretenimiento, sino que estamos haciendo una apuesta donde los niños puedan disfrazarse de Diablos Danzantes de Yare, puedan disfrazarse de los Zaragoza, puedan disfrazarse de los vasallos de San Benito. O sea, que fíjate que sí podemos ofertar. Yo pongo el ejemplo de Uruguay, por ejemplo, Uruguay tiene uno de los carnavales más famosos que tiene el Sudamérica. Y ellos hacen su candombe y lo único que hacen es tocar los golpes del candombe. Y eso mueve todo el país, se plega a esos carnavales. No tenemos uno que lo reconoce la UNESCO. Y ni hablar de los ríos. Pero bueno, fíjate que todas las niñas ahorita, a mí me queda impresionado como toda esa cantidad de niñas ayer en la Plaza Bolívar vestidas de madama. O sea, que el hecho de haber decretado las expresiones del callao, del calipso como expresiones patrimonio de la humanidad, ya está rindiendo los frutos. Ya vemos a esas niñas, esa cantidad de niñas vestidas como madama haciendo el calipso del callao que estará presente, si Dios quiere, en los próximos sábados. Cuando hay actividades culturales y recreativas y carnavales, ¿cómo es el tema de la seguridad? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Cultura para eso y también del transporte? Fíjate, tal vez no me toca a mí conversar estos temas, pero sí nosotros de forma, digamos, integral, porque, como te digo, convergemos una mesa organizativa, se han tratado estos temas a través del gobierno del Instituto Capital, la Alcaldía de Caracas, para el caso de la Gran Capital. Hay un dispositivo para el incremento de la oferta de transporte, sobre todo para ir a los parques, a los balnearios, desde Plaza Venezuela hay un transporte gratuito que sube para la estación del Guaraira Repano, también tenemos oferta de transporte público para bajar al Estado Vargas y para ir a los próceres, el incremento de las unidades de Metrobús se ha puesto, digamos, a servicio de todo nuestro pueblo y, por supuesto, el incremento sustancial que han tenido los efectivos policiales para resguardar y darle un espacio de felicidad y un espacio de tranquilidad a todos los que van a disfrutar de todas estas actividades. La cultura es un factor fundamental, sin duda alguna, yo recuerdo al comandante Chávez que decía cultura corazón adentro, ¿cuál es el trabajo de la cultura para una elección presidencial? Hablando más ya en el ámbito político. Bueno, nosotros por supuesto que la cultura no es etérea, la cultura no es neutra, la cultura es militante y por supuesto el músculo cultural que tiene el pueblo venezolano estará a servicio de la vida, del amor y al decir al servicio de la vida es que nosotros pregonamos la corriente ideológica que abraza el ser humano, no abraza los números, no abraza las monedas. Nosotros hablamos estos días, por ejemplo, de la nueva economía cultural sustentada de una propuesta valiosísima de la criptomoneda, por ejemplo, que ha lanzado el presidente de la república y nosotros hacíamos planteamientos de cómo a través de eso podemos relanzar la economía cultural. Es decir, hay un contingente, un ejército, es impresionante la cantidad de gente que se está activando en torno a la economía cultural y yo estoy seguro que esa gente se va a activar también para la defensa y la creación del mensaje a través de las distintas artes, la puesta en escenas de teatro, de música, de danza, van a estar al servicio por supuesto de la preservación de un gobierno legítimo y un gobierno contundentemente amoroso de la vida como es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Me preguntaba Javier por la octavita de carnaval que tiene previsto el ministerio de la cultura. Bueno, nosotros seguiremos en principio con nuestros viernes de cultura. Esta octavita coincide... Siempre es viernes de turismo y cultura. De turismo y cultura. Este viernes estaremos conmemorando la siembra del cantor mayor a la primera. Habrá una marcha que saldrá desde el foro libertador al lado del panteón nacional hasta la plaza a la primera que está al lado del teatro nacional. Luego nos iremos el día domingo a la tradicional marcha de los claveles y a nivel nacional se tiene todo un despliegue digamos cultural porque la canción militante por supuesto tiene que estar presente pero ya hay una camada de cantautores militantes de esa canción que han venido abrazando la propuesta y se desplegarán en todo el territorio nacional. El gobierno bolivariano ha hecho un gran trabajo pero hay una realidad que vive lo que genera la ultraderecha la guerra económica. ¿Cómo se entiende eso con esa realidad y cómo se comprende el entendimiento y la llamada que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a disfrutar de estos carnavales felices 2018? Sí, el presidente Nicolás Maduro nos ha dicho algo fundamental. La vocería tiene que estar al lado de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es el que tiene que estar hablando por estos días diciendo sus verdades y por supuesto asumiendo el testigo en la organización. Creo que queremos nosotros desde la cultura que existan grupos estables es que la gente se despiegue y empiece a construir su propio paradigma cultural desde la tradicionalidad como hasta las propuestas urbanas como las que estábamos viendo en pantalla hace pocos momentos y que efectivamente nosotros salgamos un poco de la tradicionalidad y nos metamos por supuesto en las catacumbas como lo decía Javier hace unos minutos y que nosotros empecemos a ofertar digamos propuestas de recuperación de la infraestructura. Mientras ellos más no bloquean nosotros vamos a las escuelas de música y estamos ahí con ellos tratando de recuperar la infraestructura pidiendo créditos adicionales para recuperar eso y que a su vez esa misma dinámica cultural se convierta en algo autosustentable y nosotros desde ahí empezar a avanzar para que la cultura en sí misma empiece a aportar al producto interno bruto ya que nos encontramos en una economía pospetrolera. La invitación a la gente a disfrutar a disfrutar de estos carnavales. Bueno no indiscutiblemente no sé quién en su casa estos días salgan a todos los espacios públicos que estoy seguro que en los principales espacios públicos de la ciudad de Caracas van a encontrar una oferta cultural sobre todo para la juventud y para los niños y si van a viajar al interior en el estado de Vargas habrá una oferta contundente si van al estado Carabobo el día domingo habrá un gran despliegue en ese hermoso estado si van a estar en Sucre vayan a los carnavales de Carupa o si van al estado Bolívar los carnavales del Callao los esperan el día domingo será la tradicional misa de las madamas y el lunes y el martes habrá comparsa y desfiles por todos aquellos estados que tradicionalmente hacen la oferta para el carnaval gracias viceministro por haber hecho este programa muchas actividades así que a disfrutar de estos carnavales nos vemos el día lunes en su programa en 3 y 2 que estará me dice el equipo de producción de 6 de la tarde a 7 de la noche feliz noche y mucha precaución si va a viajar en estos carnavales gracias